Hola, hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales? Hoy día, sábado 29 de abril del año 2023, la banda Majestuoso Poseidón está presente en la localidad de Chupaya, en el lugar de Caipacuyo. Como siempre, vamos a agradecer a los pasantes, al profesor Mauro Valencia Arcaio, que es el pasante del año 2023, este año. Y nosotros, como banda de músicos, estamos analizando esta bonita fiesta, y también están los muchachos refrescándonos ahorita. ¡Gracias, compañeros! ¡Salud! ¡Gracias, compañeros! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.